que ya está hiper presentado, pero pues de verdad que para mí es un verdadero placer, es un verdadero honor que Omar Suede esté con nosotros, además de ser nuestro amigo, creo que también es una de las personas que en Latinoamérica más le ha aportado al conocimiento del VIH y sigue siendo una persona muy inquieta y en cada reunión nos deja muchas dudas. Pues Omar es infectólogo en la ciudad de Buenos Aires, realizó sus estudios de máster y doctorado en la Universidad de Barcelona, nos representó muy bien en la Organización Panamericana de la Salud durante tres años, pero creo que sigue representándonos en todo esto. Fue presidente del Congreso Argentino de Enfermedades Infecciosas, es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Enfermedades Infecciosas, escribe más que todos nosotros juntos, es el director de investigaciones de la Fundación Huésped, pero vuelvo y digo, esta es una reunión de amigos, Omar, bienvenido, doctor Martínez, doctor Suede, el auditorio es de ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Otto, muchísimas gracias, Ernesto, un placer, una pena no poder vernos estar juntos, no poder compartir gracias o por culpa del COVID en este último año que nos ha frenado toda interacción en vivo y se extraña tanto y nos damos cuenta cada día que pasa lo difícil que se va haciendo. Pero muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el desafío, que yo me lo tomo un poco también un poco a broma, pero en el sentido de que a mí no lo siento un desafío, lo siento una conversación muy interesante y me tocó la mejor parte, así que gracias, Ernesto, por la generosidad. Pero bueno, me toca defender los inhibidores de la integrasa, y entonces en este defender, lo que yo tengo que intentar es revisar con ustedes por qué los inhibidores de la integrasa son la mejor opción terapéutica para el inicio del tratamiento y convencerlo que es por eficacia, por seguridad, por una mejor barrera a la resistencia y por una mayor práctica de uso. Y cuando hablamos de inhibidores de la integrasa, tenemos que tener claro que las otras familias inhiben otras enzimas y que las otras enzimas también participan en algunas otras actividades a diferencia de la integrasa. Entonces, cuando utilizamos inhibidores de la integrasa reversa, estamos afectando el ADN mitocondrial y eso tiene un impacto en la toxicidad y un impacto a largo plazo. Cuando utilizamos inhibidores de proteasa, estamos llegando muy tarde al ciclo porque ya el virus se integró, ya el virus se replicó y estamos frenando la salida. Y además la proteasa es una enzima que es bastante ubicua en el organismo y muchos de los efectos adversos, sobre todo en lípidos, metabolismo, diabetes, con los primeros inhibidores de proteasa, se debían justamente a esta característica promiscua de esta enzima. En cambio, la integrasa es fundamental en el desarrollo del virus porque es justamente el proceso que permite que este virus se integre al ADN y que se convierta en una cuestión incurable. Ya sabemos que hay dos cadenas, está la cadena de ADN, entonces cuando el virus se convierte en RNA, se abre esta cadena y se lo integra a través de la transferencia de la hebra o de la cadena en el extremo tres puntos que está en azul. Y después se corrige. Entonces todos los inhibidores de integrasa en general tienen dos partes la molécula, una parte que es la que funciona, que es la que se pega a los iones de magnesio y en menor medida manganeso, pero el magnesio es la que tiene más importancia en esta unión, y un grupo hidrofóbico que es el que se interactúa con el ADN viral y el complejo pre-integración, lo que forma es el complejo pre-integración. Y entonces acá es como una molécula, acá les pido que se acuerden, que miren, porque tienen moléculas como esta, como una J, que es el Raltegravir, o moléculas así como esta, como una T invertida, que es el Bitegravir, pero después tenemos moléculas mucho más alargadas, el Dolutegravir y el Bitegravir, en los cuales vamos a ver que es una molécula horizontal. El primer punto que los quiero convencer de la eficacia es porque justamente es el fármaco más potente, es el fármaco que en monoterapia, los inhibidores de la integrasa como familia, solamente en 10 días de tratamiento pueden lograr más de dos logaritmos de reducción de carga viral, y esto es muy diferente a todos los demás inhibidores del HIV, de todos los otros medicamentos para el HIV. Entonces ya partimos de la base, que es una medicación que es potente. Y esto no solamente que es potente, sino que es muy rápido, y esto lo vimos con el primer Raltegravir, todos nos sorprendimos, 2007-2008, esta curva de cómo se negativizaba tan rápido la carga viral, y por eso es que hoy el Raltegravir, o ahora ya también el Dolutegravir, lo podemos usar justamente, por ejemplo, en situaciones en las que queremos bajar la carga muy rápido, como en las mujeres en el último trimestre del embarazo, justamente para llegar al parto con una carga viral indetectable, por esta rapidez con la que baja la carga viral en menos de un mes, en la mayoría de los pacientes. El Raltegravir fue el primer inhibidor de la integrasa que entró al mercado, y lo conocemos, y estamos muy contentos con toda su eficacia, y hemos podido demostrar, o se ha podido demostrar, que funcionaba bien en pacientes con fallo, después obviamente se fue abriendo para los pacientes naí, para los pacientes con simplificación, y tenemos un tema aquí, en el switchmark, ya nos habíamos envalentonado, y habíamos empezado a simplificar cualquier paciente, y vimos que algunos pacientes fallaban un poco más, si habían tenido muchos fallos previos en no nucleócidos, en nucleócidos e inhibidores de proteasa. Entonces había que, ya ese ímpetu, ese optimismo tan grande que teníamos al inicio, dijimos, tenemos que parar, tenemos que ver para simplificar, la historia antirretroviral previa, porque por ahí estamos cometiendo algún exceso. El lirvitegravir fue el segundo fármaco que se registró, es el único inhibidor de integrasa que requiere un booster para poder funcionar, y se ha comparado tanto con efaviren, como con atazanavir, y con raltegravir, y demostró que no es inferior. Hay dos presentaciones, se están utilizando, pero actualmente no es el más preferido de todos, justamente porque perdemos una de las características más interesantes de los inhibidores de integrasa, que es justamente tener muy pocas interacciones. Es así que nos manejamos ahora con los inhibidores de integrasa de segunda generación, que básicamente tenemos tres, pero voy a mencionar solamente dos, que son los que están aprobados, dolutegravir y vectegravir, tenemos también cabotegravir, que voy a mostrarles solo un par de slides al final, pero dolutegravir quizás es uno de los fármacos con mejor programa de desarrollo. Aquí solamente les muestro las comparaciones que se hicieron en pacientes naiv, y podemos ver cómo demostró, y hasta este momento es el único inhibidor de integrasa que demostró ser superior a efaviren, ser superior a darunavir, ritonavir, que todos creíamos que era lo más potente en términos de medicación antirretroviral, y también ser no inferior a raltegravir. También hay programas, se hizo dentro del programa de desarrollo, la eficacia en pacientes con tuberculosis, la eficacia de dolutegravir en pacientes que fallaban a primera línea o a segunda línea, y los estudios de switch o de rescate, digamos, de dolutegravir también. El programa de desarrollo de dictegravir es también amplio, es bastante importante también, y también se enfoca en pacientes naivos, en pacientes suprimidos, en mujeres, en niños y en poblaciones especiales, y también ahora en ancianos. Sin embargo, para los pacientes naivos, el único que se comparó fue con dolutegravir. Y en estos estudios con dolutegravir lo que demostró es que no es inferior, o sea, podemos decir o podemos interpretar que es tan bueno o tan eficaz como el dolutegravir para los pacientes naivos. Y en este estudio lo vemos aquí, en el estudio 1489, que es la tasa de eficacia 99 y 98%, y en el 1490, también más de 600 pacientes, la tasa de eficacia 100 y 98% no fue inferior y el perfil de seguridad fue similar. Hay varias revisiones, esta es una posiblemente de las más completas, es una de las más recientes, más de 70 publicaciones, 48 estudios incluidos, y básicamente dicen lo que ya todos sabemos. Los inhibidores de la primera generación, el dolutegravir y el vitegravir, son eficaces, que los inhibidores de la segunda generación, dolutegravir y vitegravir, son incluso más eficaces que otros fármacos no inhibidores de NOISTI, que la eficacia es alta y es durable, porque los estudios están mostrando varios estudios a 144 semanas, y que se asocian los inhibidores de integrasa a una tasa menor de emergencia de resistencia después del fallo, en particular los inhibidores de integrasa de segunda generación. Acá, en las curvas, podemos ver como la única que se tira hacia la izquierda no beneficiando los inhibidores de integrasa, es justamente el estudio de simplificación a realtegravir en pacientes pretratados a través, digamos, por culpa del estudio SWITCHMAR, justamente por lo que les había comentado antes. Pero después siempre la tendencia se tira hacia la derecha, o sea, favoreciendo el efecto del inhibidor de integrasa. Entonces, los inhibidores de integrasa de segunda generación son mejores porque tienen una vida media prolongada y un coeficiente inhibitorio alto, porque tienen mayor tiempo de asociación con el complejo preintegración, o sea, se disocian más lentamente, porque tienen mayor flexibilidad y estructura, y porque las mutaciones afectan al fitness. Entonces, eso se los muestro gráficamente para que no se lo olviden. Miren cómo, con una sola dosis de dolutegravir, uno puede tener una vida media mayor de 15 horas, con una concentración final por encima de la IC90, permitiendo no solamente, digamos, una dosificación diaria similar, lo que también tiene de bueno, que también es similar a la de las drogas acompañantes. Entonces, no tenemos ese problema que tenemos a veces con los inhibidores no nucleócidos, que tienen una vida media, algunas muy largas, pero los nucleócidos una vida media corta, y entonces por eso es que terminamos teniendo tasas de resistencia muy altas en el caso de fallo. El cociente inhibidor, justamente por la alta concentración que tiene, es muy alto, con 50 miligramos de dolutegravir, de 20, y eso es muy bueno justamente. El tiempo de disociación, o sea, el tiempo que la molécula se une, es muy alto en los de segunda generación. Y lo podemos ver en este gráfico, como en los puntitos violetas, están mucho más altas, casi 50, 70 horas, comparado con los raltegravir o el vitegravir, y obviamente que tienen mutaciones, tienen una disociación más rápida, porque la molécula está cambiada y no se encaja bien en el paquete. Aquí yo les decía antes que las moléculas son horizontales, pero además de ser horizontales, son flexibles. Y esta es la molécula de los inhibidores de integrasa, en celestito, dolutegravir, cabotegravir en verde, y vitegravir en fucsia. Víctegravir tiene como un doblamiento acá en la punta, pero eso le da también más flexibilidad. Todas tienen mucho más, estas tres moléculas tienen mucho más flexibilidad, y son mucho más horizontales que las de primera generación, y eso le permite pegarse al ADN mucho más tiempo, y esto es correlativo también con el tiempo de disociación. Entonces las mutaciones son mucho más difíciles de desarrollarse en estos virus. Y esto lo vemos prácticamente en estos estudios, vemos como para el raltegravir o para el vitegravir, en pasajes, en cultivos celulares, en 50 a 90 días, vemos toda la cantidad de mutaciones que aparecen, mientras que en dolutegravir, por ejemplo, podemos pasar hasta tres meses y solamente podemos generar una sola mutación. Entonces tenemos entre primera y segunda generación una diferencia abismal en lo que es la sensibilidad ante cepa con resistencia a integrasas de primera generación. Y vean acá, raltegravir en amarillo, el vitegravir en celeste, y después dolutegravir en negro, y vitegravir en verde. Y ven que hay una tendencia que algunas moléculas, incluso en algunas mutaciones, perdón, en algunas combinaciones de mutaciones, incluso vitegravir tiene un poquito mayor de sensibilidad y una diferencial ahí en este caso. Pero en la práctica son muy similares, el patrón de resistencia es muy similar y es activo frente a la mayoría de cepa con mutaciones a inhibidores de integrasa también. ¿Por qué son activos? Porque una de las mutaciones que más se desarrollan con los de segunda generación es la mutación 263K, que si ustedes se acuerdan de la mutación 103N de la amigudina, tiene una eficacia similar en el fitness, afecta al fitness. Entonces, aparece, pero como ese virus tiene una dificultad para replicarse, no puede reemplazar a la población wild type, entonces no aparece la emergencia, en este caso, sumado a la potencia. Diferente de 3TC, de que aparece, reduce el fitness, pero como tiene muy poca potencia, sí que se selecciona. Y vemos acá, la gente que hace este trabajo, es todo el equipo de Mark Weimer, que ha seguido este trabajo, lamentablemente Mark ya no está con nosotros, pero Tibor, que trabajan con él, ha seguido todo este estudio, y vean que cuando está combinada la 263, más la 184, es casi imposible que ese virus genere, o emplace al wild type en forma importante, y que ese paciente falle, aun cuando lo tenga, o que se haya adquirido ese virus, y se haya contagiado. Lo mismo para Vitegravir, tenemos que la 263, también vemos acá, como la cantidad de veces que genera, es bastante limitada. Y lo vemos a eso en los estudios, vemos como en los estudios clínicos más grandes, en GEN, en 1489 y 90, no tenemos ninguna, no hay fallos asociados a resistencia, solamente hay 3 casos de resistencia, en pacientes naíves con dolutegravir, 2 casos con rifampicina, y un caso del estudio ACTG 53-53, y solamente un caso de resistencia primaria, en pacientes con vitegravir naíves, un paciente que se trató, y que empezó a tomar dosis altísimas de zinc, y eso aparentemente interactuó, y no absorbió bien, y se resolvió cuando el paciente abandonó el zinc, al mes de tratamiento. Entonces, en la vida real, la emergencia, el desarrollo de mutaciones, a dolutegravir y vitegravir, en pacientes naíves, es excepcional. Pero podría pasar que haya circulación de resistencia, en pacientes que han fallado, y que han acumulado mutaciones en segunda o tercera línea, pero eso tampoco es el caso. Y vemos acá, en estos estudios, la prevalencia de resistencia primaria es extremadamente baja. La mayoría de los pacientes tienen cero de resistencia primaria, con algunas que otras mutaciones accesorias, que en el contexto de subtipos, podrían eventualmente tener alguna relevancia, pero que la mayoría de las veces son fácilmente rescatables, con dolutegravir o con vitegravir. Y por eso es que 2016, la OMS, después de hacer una evaluación de todas las diferentes líneas de tratamiento, no estaba vitegravir aquí todavía, terminó decantándose por el dolutegravir, como el régimen elegido de inicio, para tratamiento incluso mejor que efaviren, y que efaviren 400 miligramos, como un régimen de primera línea. Y por eso que incorporó en sus guías del 2018, el tratamiento preferido de dos nucleósidos más dolutegravir, y también como otra alternativa, según la disponibilidad y el costo, efavirenz. Pero hay un plan muy fuerte de la Organización Mundial de la Salud, a una simplificación de los tratamientos, específicamente a esquemas basados en dolutegravir. La guía del DHHS, la IAS y la europea, son más amplias, tienen más apertura, pero todas se implican, todas establecen que el régimen preferido para el inicio de tratamiento tiene que ser la combinación de dos nucleósidos, más vitegravir, o dolutegravir, o raltegravir. Y dentro de esas combinaciones de dos nucleósidos, la gran mayoría prefiere TAF-FTC, o tenofovir-FTC, o 3TC, y algunos todavía siguen recomendando, como la americana y la europea, abacavir-3TC. También algunas, como la IAS, incluyen ahora la posibilidad de doble terapia, con algunos caveats, por ejemplo, que esa persona no tenga resistencia, o no tenga hepatitis B, o no tenga una carga viral más de 500.000 copias. Una de las cosas más interesantes también, es que la mayoría de estos medicamentos, ya vienen conformulados, y tenemos triumes, con abacavir-3TC, dolutegravir, una sola pastilla por día, pero vamos a necesitar el HLA para estas personas, VICTARVI, que viene TAF, FTC, y dolutegravir, una excelente combinación, sin ningún tipo de contraindicación, y DOVATO, que es dolutegravir-3TC, para los pacientes que no tengan hepatitis B crónica. Y también en el país en vía de desarrollo, incluso en Argentina, que no tienen patente contra dolutegravir, hay la formulación genérica de dolutegravir-3TC, tenofovir, el famoso TEL. ¿Dóctor, úticos, por favor? Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que justifica, que en la mayoría de las clínicas del primer mundo, hayan aumentado tanto los inhibidores de integrasa, el uso y reemplazado los inhibidores de proteasa, a otros medicamentos, y que hayan mejorado también, las tasas de supresión. Medicamentos con muy pocas interacciones, tengan en cuenta, o tengamos en cuenta, solamente la rifa ampicina, que hay que duplicar la dosis, con dolutegra y raltegra, y con bictegravir, que no se puede usar, y no vamos a hablar de seguridad, porque ya sabemos que son medicamentos seguros, con un perfil comparable entre dolutegravir y bictegravir, con diferencias que se asocian más a los nucleócidos acompañantes, hay una gran discusión sobre el aumento de peso, y el rol del efaviren, y del tenofovir en el aumento de peso, no necesariamente hay mucha evidencia que está relacionado, a los inhibidores específicamente de la integrasa, sabemos como pacientes con algunos polimorfismos, al efaviren, los aciteriadores lentos tienen justamente mayor aumento de peso, cuando abandonan el efaviren, hay una reducción de la incidencia, las alteraciones del tubo neural, en estudios espamicos, nos permite ahora decir con seguridad, que las mujeres embarazadas, y las que quieren tener hijos, puedan utilizar dolutegravir sin problema, y hay TAF o doble terapia, que permite que tengan menos impacto óseo o renal, con estos medicamentos, no puedo terminar sin recordar que justamente quizás una de las ventajas es la doble terapia, porque permite sin necesidad de recurrir al TAF, la misma eficacia, a mucho menos costo y toxicidad, y el futuro de la integrasa va a estar seguramente marcado por la eficacia de los cabotegravir y rilpivirin, a las medicaciones de la long acting, en pacientes que ya venían en tratamiento y simplificaron, o pacientes que empiezan con triple terapia basada en integrasa y después suchean rápidamente, y hay un gran desarrollo de estos medicamentos, tanto en fase de tratamiento, en fase para adultos, niños, en prevención, con cabotegravir solo, y en prevención en mujeres. Entonces, en conclusión, espero haberlos convencido que son drogas eficaces, que son drogas seguras, que el hecho de tener una pastilla al día en muchas de estas coformulaciones es práctico, y que permite su uso, y que su uso se asocia a una carga viral indetectable con mucha frecuencia. Por eso lo favorecemos para el uso en primera línea. El acceso y el costo son clave para lograr esta expansión, y por eso las empresas farmacéuticas tienen que trabajar con los países, y los países tienen que trabajar con las oficinas de patente para poder tener acceso a drogas que salvan vidas, y es necesario tener más información sobre aumento de peso. No puedo dejar de agradecer a Pedro Kahn, a todo el equipo de la Fundación Huespe, que permite que yo pueda estar acá, a los voluntarios y a los pacientes de la Fundación, y a ustedes que me invitaron. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que estén ya observando la presentación. A mí me toca el contra, el uso de niveles de integración en primera línea. Esto me ha generado varias dificultades, tanto en mi integridad mental, porque me considero que estoy peleando contra molinos de viento, en el estilo del Quijote, o estoy tratando de combatir con una onda, un gigante, como David Goliat, pero más que todo es porque ya muchos amigos me están considerando que estoy totalmente orate al asumir esta tarea, o peor aún, que soy masoquista, y que por eso me gusta asumir estos retos, lo cual no quiero discutir en público. Pero esto se hace más crítico cuando esta diapositiva, ya la mostró el doctor Beltrán en el pasado, y también Omar, todos los azules son los niveles de integración, y son los tratamientos de primera línea en todas las guías, exceptuando la EACS, que tiene algunas otras opciones por lo diverso que es el continente europeo, pero frente a esto, ¿quién se apunta a combatir esta evidencia? Yo creo que más que combatir una evidencia que se refuerza por el hecho de que aún en Latinoamérica, que es una región en desarrollo, con también diversidad en capacidades económicas, vemos que a pesar de que hay mucho uso de favirenz, en las últimas guías, en los últimos años, CAES está también recomendando más y más el uso de niveles de integración principalmente de lutegravir, pero también México con lutegravir como lo conocemos. Pero obviamente esta discusión hay que comenzarla por el tema de precios y de costos, y esta es una aplicación que tiene dos años, ha mejorado un poco la... Nos permite ver claramente cómo Colombia, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, una gran inequidad sobre el precio de lutegravir por año, en este contexto era 3.200 dólares versus el costo anual de favirenz, que era 47 dólares, lo cual daba una diferencia de 7.000 por ciento. Hoy por hoy esto ha variado sustancialmente, en disminución del precio del lutegravir, yo podemos decir, con base en un sondeo, que la diferencia, la diferencia de costo es 10 a 1. Sin embargo, todavía podemos tratar 10 pacientes con terapias basadas en el favirenz, frente a uno solo con terapias basadas en lutegravir, a manera de ejemplo. A nivel del mundo esto ha sido diferente, porque aquí vemos cómo la diferencia, la disminución del precio ha sido progresiva y platina, a un punto donde el tratamiento anual de terapia basada en lutegravir, resultó más barata de lo que ya se venía manejando, cada vez también más bajo, las terapias basadas en el favirenz. Y por eso es que la OMS ha promovido desde hace ya dos años, que cambió sus guías de favirenz a lutegravir, lo que ellos llaman la transición. Y vemos cómo precisamente en estos últimos años, cada vez más países a nivel mundial están asumiendo esta transición de cualquiera de sus terapias de primera línea en sus guías, a terapias basadas en lutegravir. Y acá vemos cómo los diferentes países se han ido incorporando con guías, pero también con estrategias de implementación en la medida que los colores sean más oscuros. Y esto se hace básicamente porque hay organizaciones que soportan y facilitan este licenciamiento gratis a estos países de bajos recursos. Una de ellas es UNITATE, que es dependiente de una OMSIDA. Y lo que hacen es países productos de diferente naturaleza, inclusive hepatitis C y otros, que son licenciados y patentados por las casas farmacéuticas multinacionales a través de estas organizaciones que liberan patentes para algunos países, las entregan a diferentes laboratorios de genéricos para que puedan hacer y vender barato estos productos a los países. Pero, ¿cómo funciona esto? Esto funciona que si usted está en un país de alto ingreso o de ingreso medio o bajo, o sea, en los extremos de la clasificación del Banco Mundial, usted va a tener acceso a estos medicamentos con el licenciamiento, bien sea porque está en un país rico, donde solamente es hacer una guía práctica clínica y el dinero no va a tener problema y se publica y se cumple. Mientras que si usted está en un país de bajos y medianos ingresos, hace la guía, adaptado solamente a la Organización Mundial de la Salud, y a través de estas organizaciones que patentan, que liberan patentes, va a poder conseguir los ingenieros de integranza, bien sea el Utegravir o Utegravir, a muy bajo costo. Pero Colombia está en la mitad, está en el sandwich. Colombia es un país que se considera hoy de ingresos medios y altos, y además de eso tiene la ley de patentes. Eso nos deja sobre el escenario una negociación directa con el fabricante y una guía con o sin guía de práctica clínica. Esta guía de práctica clínica es una opción a vida cuenta de que... ¿Todo bien? A ver... Más en tiempo, te quedan como tres minutos. ¿De verdad? No, mentiras. No, no, sigue. Entonces, la negociación directa, que Brasil mostró como ni siquiera requiere una guía de práctica clínica, si tiene una negociación directa de precios, el fabricante va a poder disponer de estos ingenieros de integranza, pero si no la tiene, como todavía no la tiene Colombia, una oportunidad de precios adecuada, va a depender de estudios de costo de efectividad o de que se libere la patente que está protegiendo este ingenieros de integranza, cosa que tampoco sucede en Colombia. Entonces, la primera, el primer punto a tener en cuenta es, y lo mencionó muy bien Omar, es el costo y el acceso. Pero no solamente es eso, ahí pudiéramos parar la discusión, sino también ya evidencias del mundo real, en donde vemos que en el Reino Unido, luego de implementar el uso de niveles de integranza en primera línea, donde hacen esta evaluación de cuál es el desenlace virológico de estos pacientes. Uno de cada cuatro pacientes, en efecto, en este periodo de tiempo, el 2012, el 2018, recibió niveles de integranza, y vemos cómo los niveles de integranza se asociaron significativamente a falla virológica en el espacio de tiempo estudiado que llevó hasta cinco años, un poco menos para niveles de integranza. Entonces, ustedes pueden ver que frente a los dos NIUX, hubo un 52% de riesgo de falla virológica adicional con niveles de integranza, y fue mucho más peor con los niveles de integranza. Pero acá el mejor desempeño fueron los anólogos de nucleósidos. Y eso lo podemos ver con cualquiera de los criterios de éxito virológico o de falla virológica. El que utiliza la mayoría de las guías de dos por encima de 50 copias, pero también de dos cargas virales por encima de 200. Todas fueron estadísticamente significativas. Así que, en esta experiencia, en el mundo real, hubo una verdadera evidencia de falla virológica con INSTIT de primera línea. Acá vemos que se clasifican los diferentes grupos terapéuticos solamente para mostrar que esa diferencia no se vio con ninguno de los tres inhibidores de integranza que estaban utilizando en el Reino Unido. Con los tres se evidenció el mismo riesgo. ¿Han de eso ahora? ¿Tres minuticos? No, pero, ok. Miraremos qué puede hacer, pero está bien. El hecho es que hubo tal vez algún sesgo ahí, pero no lo identificaron y sin embargo es real. El mundo real es otra. Después viene Viremia a bajo nivel. Estoy mostrándoles acá un estudio de Italia donde hubo evidencia de mutaciones asociadas a resistencia 15% y 7% con dolote gravil. Pero no solamente en Italia, sino en Botsuana. También hubo el estudio de los mostrantes donde en niveles de integranza también se asociaron a mutaciones. Y aquí vemos cuáles son las mutaciones en estas viremias de bajo nivel que fueron estadísticamente importantes en tema de dos mutaciones que pueden considerarse significativas afectando a dolote gravil. También está la eficacia, este es el estudio ópera o la corte ópera donde vemos que pacientes con cargas virales altas solamente dos de cada tres tienen su presión. Esto también fue visto en el estudio Nansal. Para este tipo de medicamentos tan potentes y eficaces, sí deja altamente cuestionado de que a pacientes con muy altas cargas virales en esta experiencia de Camerún, solamente un poco más de la mitad tuvieran éxito virológico la semana 48 y que no fuera diferente con el Favirés. No solamente eso sucedió en los sitios que ya he comentado, sino también en Suiza encuentran una evidencia de probabilidad de falla virológica con los señores de integranza primera línea. En un país en donde tenemos uno de cada cuatro pacientes de falla virológica, la presencia de falla virológica de inhibidores de integranza es muy importante. Aquí vemos una serie de estudios que muestran cómo hay mutaciones que emergen a diferentes mutaciones que son significativas a uso de inhibidores de integranza primera línea. Aquí vemos en un reporte también muy reciente del año pasado una serie de pacientes que habían sido expuestos a diferentes inhibidores de integranza, entre ellos Raltegravir la mayoría, pero también Dolotegravir, que con genotípico la mayoría de ellos fue sensible, pero tuvo que evidenciarse con genotípico. La pregunta que nos hacía el miércoles el doctor Soto, si uno pudiera un paciente que estamos en una estrategia de ablutegravir, de transición a ablutegravir, la falla de ablutegravir la pudiéramos rescatar con el betegravir o rartegravir, virológicamente pudiese ser posible, pero no hay evidencia. Estas son las guías, lo que dicen las guías, donde básicamente nos dicen tres cosas. O haga siempre genotípico, incluyendo integranza. Dos, utilice opciones de inhibidores de proteas a dos análogos de nucleóxido basado en el genotípico. Y tres, puede utilizar Dolotegravir, pero a dosis dos. Por lo tanto, tenemos también un problema de rescate ante falla. Y para concluir, es la reflexión. Los cistis, los dineros de integranza son los agentes antirretrovirales con mejor perfil de eficacia, seguridad, barrera genética y robustez. No hay duda al respecto. Sin embargo, no son perfectos. En Colombia representa un alto costo, hay barreras de acceso, hay riesgo de falla virológica en población no adherente, especialmente con cargas virales altas para comenzar. El rescate requiere genotipificación, incluyendo sin ninguna duda integranza. Y eso es una gran barrera en nuestro medio porque tenemos grandes dificultades de hacer genotipificación de integranza. Y todo esto representa costos incrementales altos, potenciales, desde la primera falla en adelante. No es desde la segunda falla y no es desde la primera falla. O hay que ser genotípicos, o hay que dar Dolotegravir a dosis doble, o hay que dar Dolotegravir con Daruna y Ritonavir. Todo esto sale muy costoso para una primera falla. Por lo tanto, la gran conclusión es que su uso en primera línea debe balancear costos versus beneficios. De lo contrario, conducirá a un sistema inequitativo y no costeado. Por lo tanto, es la invitación a las casas farmacéuticas y al gobierno a que se sienten a que Colombia pueda aprovechar todos los beneficios de los niveles de integranza sin asumir estos riesgos que he mencionado. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. En términos de tiempo, no nos queda lugar a preguntas. Les agradezco a los dos sus intervenciones. Y de nuevo, pues nos quedan muchas reflexiones, particularmente para nuestros países que los ingresos no nos alcanzan. De acuerdo, Otto. Omar, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto muy grande estar con ustedes hoy. Un abrazo muy grande. Gracias. Doctor Martínez, ¿quieres continuar?